Practiquemos un poco el pasado simple en estas oraciones. El verbo que está en paréntesis es el que vamos a colocar en el pasado, ¿ok? Number one, I, el verbo en paréntesis, here, a new song on the radio, ¿cómo quedaría en pasado? I heard, I heard a new song on the radio. Let's continue. Number two, they, el verbo read, three books last week, ¿cómo quedaría el verbo read en pasado, muchachos? Read, se escribe igual pero se pronuncia diferente en pasado. Read, en presente es read, pasado es rent, ¿ok? Let's continue. You, forget the verb, to buy some milk, ¿cómo sería ese verbo forget en pasado? Forgot, ahora está doble de tarea. I, el verbo lose the kiss yesterday by my mother, el verbo give me hers. ¿Cuál es la respuesta? La espero en los comentarios y si necesitas una lista de verbos, te voy a regalar esta para que la descarguen en mi página, pachachotra.com. Bye, bye.